¡Hola! Bienvenidos a FabiTips. ¿Tú sabías que el colchón puede tener de 100 mil hasta 10 millones de ácaros? Muy desagradable la información. Hay veces que escuchamos esto y ya ni siquiera nos queremos ir a acostar. Es por eso que hoy te enseño a hacer un spray casero para que puedas eliminar absolutamente todos estos ácaros y puedas dormir tranquila. Es normal que a las personas mientras dormimos expedimos un poco de sudor, a veces hasta babiamos y hasta hay células muertas. Y es por eso que es sumamente importante mantener limpio el colchón. Pues estos elementos pueden causar alguna alergia o alguna irritación en la piel. Los ingredientes que vamos a utilizar es alcohol, alcohol que utilizamos para untar, para curaciones y también vamos a utilizar bicarbonato de sodio. Una opción podría ser un poco de aceite esencial, el que más te guste, pero en esta ocasión podría servir el de lavanda o el de limón. Bueno, pues mira, por aquí tengo un botecito al cual le voy a agregar una cucharada de bicarbonato de sodio. Le voy a completar la cucharada. El bicarbonato de sodio lo puedes encontrar en farmacias, en también en las de materias primas, ahí también venden. Ahí está la cucharada. Y de preferencia que nuestro botecito sea un botecito con un spray. Te voy a agregar alcohol. Le voy a agregar otro poquitito, algo así. Le estoy dejando un pequeño espacio porque lo que necesitamos ahorita es empezar a disolver el bicarbonato de sodio. Y mira, aquí tengo aceite de lavanda. Le voy a agregar, le voy a agregar bastantito para que huela rico nuestro colchón. Si tienes algún popote puedes utilizarlo o si quieres también puedes empezar a agitar poco a poquito, no hay que hacerlo tan fuerte. Pero a mí lo que me gusta es disolverlo así. Ya que lo tenemos listo lo vamos a tapar. Y lo único que vamos a hacer es cuando vemos el bicarbonato de sodio en el fondo es hacer esto. No hay que hacer movimientos tan bruscos. Pues mira, aquí ya tenemos la solución y vamos a empezar a rociar. Lo único que tienes que hacer es rociar esta solución sobre todo el colchón y esperar aproximadamente dos horas de reposo. Y si quedó algún resto de polvo de bicarbonato pues puedes solamente con la misma cobija pues sacudirlo. Y listo, así de fácil es eliminar ácaros del colchón. Puedes hacer esta limpieza de ácaros aproximadamente cada dos meses. Y también lo puedes hacer cada mañana si tú quisieras. Lo único que debes de hacer es cuando te levantes rociarlo sobre tu colchón. Y al que pasen unos 20 minutos pues ya puedes tender la cama. Espero que te haya gustado este tip. Es muy fácil de hacer con productos que tenemos en casa. Ojalá que te haya gustado. Si te gustó coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis. Y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye.